¡Oki doki! Bueno, esto es Agrovalle. Y no es por nada, pero menudo viaje que nos hemos pegado ya. La verdad es que sí. Empezar en esta diminuta isla... ...y luego todo esto. De un lado... ...al otro. De un extremo al siguiente. Y en esta ocasión... ...bueno... ...veamos... ...quién es la estrella del espectáculo. Y creo que nunca mejor dicho. Hay que subirse al escenario... ...que el público nos aguarda. Un monedero lleno de ilusiones. Se suele decir que de ilusiones... ...no se vive. Aunque entre nosotros... ...la gente con ilusiones y esperanzas... ...y con sueños a lo grande... ...son los que tienen el poder de cambiar el mundo. ...y creo que es la verdad. El proyecto no perdía que te haya problemático. ¡Oh! ¡Ahí he sido...! ¡Suscríbete al canal! 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 y y eso no a ver gracias a mí no gracias nada nada o te la cimera que le creen ¡Vamos! ¡Vamos a bailar hasta ahora! ¿Estas bien? ¿Estas bien, Agunea? ¿Estas bien, Agunea? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien, Agunea? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a bailar? ¡יי, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete para nada! Hehehe, gracias... Bueno, hasta ahora. ¡No puedo dejar el noviembre de este juego! ¡Ah! ¡Otra vez de nuevo! ¡Demasiado! Agunea es para que sea un saludo. ¡Demasiado! 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 ¡Agunea! ¡Demasiado! 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 ¡Vamos! ¡Agnaya! 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 Acción de senda, rogar. Durante la noche, Agnaya puede rogar a otras personas para que le den objetos. Pulsa cuadrado cerca de una persona. Es fundamental que tengas el nivel necesario para rogarle a alguien. ¡Agnaya! 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 ¡Conände lo mucho! ¡No un factor rollo finden!, ¡Agnaya! ¡Qué! ¡Agnaya desap também unみたい! ¡Nos vemos el otro lado! ¡No irgendwie... y no tengo ni idea! Hay que ser un, ¡ decir!那就 a tu Tapi, e Situs,원�an. ¡No decir! Gracias por ver el video. 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 Menuda pillina que eres también, debo decir. Cada vez me caes mejor y mejor. Gracias por ver el video. Gracias. Así que... Así que de esto esa cantidad necesaria. Todo para cumplir una promesa. Una promesa tras la cual poder empezar a soñar. Gracias. 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 . Gracias. 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 disfrutados. ... ... ... ... ... ... ... No me preocupes con alguien que se siente feliz. No me hagas nada de mi enfermedad. No me hagas nada de mi enfermedad. Mi padre fue a la vez. Me quedaron en el camino. Mi padre fue a la vez. Y luego, mi padre fue a la vez. Mi padre fue a la vez. Mi sueño es como un camino. ¡Susmóta! ¡Susmóta! ¡Mamá! ¡Susmóta! ¡Mamá! ¡Susmóta! 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 no feliz bien es bien me me también quiero ser como un hijo en mi si pues no nunca ya 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 truco es ¡Suscríbete al canal! 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 No se entiende nada, ¿no? No se entiende nada, ¿no? No se entiende nada, ¿no? ¿No? ¡Momo! ¡Es una gran gran mujer! ¡Gostos! ¡Vamos! ¡Urg! ¡Espera! ¡Momo, no! ¡E-Escuchemos! ¡Espera! ¡Espera! Sí, cambiemos de tema antes de que esto se ponga más tenso de lo que ha sido. Aunque a ver, ¿todo se ha dicho? La chavala no ha dicho mentira alguna Me da a mí que alguien solo quiere escaquearse del curro ¡Qué genio! ¡Oh! 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 Parece que tus encantos pueden con todos Acnea Incluso con los más chiquitines ¡Oh! Ni pestañees, Gas Ni se te ocurra pestañear Bueno Creo que ya tenemos plan para el día Antes de que llegue el espectáculo principal, quiero decir Empezar así desde la mañana Sentimiento compartido, pero... Joé, con esos ánimos, la verdad es que... Mal empezamos Chiquilla, no te me pierdas ahora Vale Al festival Ahí va ¿Vale? 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 No, si al final tu hermanito tendrá razón y todo Bueno, es que tiene razón, no nos engañemos De encantos va la cosa Acción de senda, seducir Durante el día, Acnea puede seducir a otras personas para que la acompañen Ehmm Vaya chiquilla, vaya Oh, pequeñaja, ánimo Todo es intención Intención, dedicación y pasión Ehmm, no, si ya Una señorita de armas y de cultura Me gusta tu estilo, Acnea Onda Ah, o sea, solo podemos de uno en uno uno. Bueno, dicho así, comprensible. Sí, la verdad es que muy comprensible. Es que ya son tres. Eso sería multitud. No es por nada, pero esto es un poco cruel. Debo decir, o sea, utilizar tus atributos y tus dones para manipular así. Al personal, pues... Pues es un recurso bien invertido. Bien hecho, señorita. Bien hecho. Mi respeto. Y es que otra cosa puede que no, pero eficaz. Es a más no poder. Ah, amigo. Pero es que tú no eres Agnea. He ahí la diferencia. Ya. La danza es la que está en la lista Sin duda es que era el jugador El jugador, sin dudaということ es el jugador Es particular donde viene ¡Ah, Aguña! ¿Dóóóóó se está en ese jugador? ¿Cómo estás? ¿Puera você a lo que me amando? ¿Puera mi ropa, pero...? ¿Por qué no vio? El jugador, en el jugador, nuestra cobertura ¡No he vuelto a la mar! ¡Qué raro! ¡Ha pasado demasiado tiempo! ¡No es eso! En la mar... ¡Dual Dual! ¡Ah... ¡Dual! ¡No, ¿Y no? ¡No! ¡No y no! ¡No! 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 ¿Puedo volver a llegar? ¡Ahora! ¡No puedo ir! ¡No! ¡No puedo ir! ¿Gas? ¿Puedes venir? ¡Y bien, Gas! ¿Qué vas a hacer? Espero que... lo correcto. Así me gusta. Apoyo la idea, la verdad. Eh... bien, de acuerdo. En fin, si la situación lo requiere... ¿Por qué no emplearlo? ¿Momo? Antes de dejar la ciudad, puedes seducir a otras personas para que te acompañen en el combate. Los aldeanos te ayudarán en el combate. Aprovecha tu acción de senda para sortear cualquier peligro. ¡No! 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 No... 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 ¡No! No... No... Oh, rectifico, no está mal Tú céntrate A ver, no está mal Aumenta la defensa Este vieja ales también se la sabe bien Solo a uno a la vez Qué lástima Pero sí, es que ya demasiados son multitud, como siempre digo Aunque esto tampoco lo hace nada mal Esa chavalita hace la pregunta correcta Pero no, pero no es la situación correcta Oh, muy caro Vale Así debería bastar Bueno, busquemos a tu hermanita, Agne ¿Ore? ¡Gracias! 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 ¡La leche! ¡Jue con ese pedazo de pez! ¡La leche! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, pues ahora sí que sí... Al Bosque de la Penumbra... Telita con el nombre, por cierto... ¡Telita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, son débiles frente a estos golpes, perfecto, que bien, y oportuno, debo decir, aunque aún así aguantan lo suyo. Demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, uff! Solventada la situación, no está mal. No, 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 no. Vamos, chiquitina, ¿dónde estás? Vale, sea lo que fuese, es grande y ruidoso. ¿M-m-m-m-m-m-m-m-masa-ka? ¡Suscríbete! ¡¿Qué? ¡Dururur! Estoy preocupado. ¡Suscríbete! ¡Gasu! ¡Zuracalve! ¡Agnéa! No, no. Debo decir que sin duda eres una auténtica estrella, Agnéa. Una que está comenzando a brillar como ninguna otra. ¡Agnéa! 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 Damas y caballeros, por favor vayan tomando asiento que el espectáculo principal está a punto de comenzar. Y dicho esto... Dentro música, y que comience el baile. S-S-Sore te... Móxica si... Gas, ¿Tienes tu preparación? ¡Naseba, nareba! ¡M-Majica yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómete el escenario, Agnéa! ¡Es todo tuyo! where? Pero... Gracias. Para otras... ¿Hay? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes cuatro, cuando aquí se woah. ¿Por qué algo hay problemas? ¡Oh, ya, ya! ¡Ey! ¿Por qué? Ahora ya. Aquí акud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tan rápido que de esta no te libras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para delante! Pase lo que pase. ¡Oh! ¡Papá! ¡T-Tadaima! ¿No es un poco de burro? ¡U-Umm! ¡Todo bien! sutil pero, yo también lo hago, todos están esperando ¡choymachi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, no es una persona tan sancionada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Agu này? ¿No es como Agu này? ¿Qué pasa con Agu này? ¿Qué pasa con Agu này? ¡Vamos, Agni! ¡No te hagas de rogar! ¿Esto es... el vestido de su madre? ¡Vamos! Estaba que me encontré a la vida. ¡Vamos! 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 ¡Dos todos los demás, ¿verdad? Así, ¿no? Oh, me lo he llegado... Eh, ¿verdad? Oh, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, ¿verdad? Es que no estáis volando. ¿Vas? ¿Vas? Sí. ¿Vas? Sí, es verdad. ¿Vas? No, no. ¿Vas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la mañana siguiente... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!